bueno pues estamos aquí con mano con el centésimo quincuagésimo noveno noveno vale venga dilo 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 ahora dilo ahora dilo ahora el centésimo quincuagésimo noveno vídeo del canal ole ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, pero espero que no esté a hueco porque si no lo hemos cagado. ¿Está o no? No sé, ya sé, ya está. Y venga, y lo rozó. Venga, no, rózalo bien. Espera, espera, espera. Otra vez, otra vez, que a la tercera va la vencida. Bien, bien. A ver, pues no sé, otra... Es de fútbol, es de camiseta de fútbol, yo sé. ¿Qué te gusta eso? ¿Qué te juegas a que me lo pides? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Y aquí? Sí, mira ahí, Muni ahí. Ahora ya mira. Mira quién está aquí. ¿En serio? ¿Quién es? Sí, ya aquí Williams. ¡Messi, grande! Bueno, acabamos de estar con Messi, con Haaland y Mbappé. Ha sido un momento muy gratificante en mi vida porque yo soy muy jugolero, del gran atleti de Vilao. Pero estar con Messi es como estar con Dios. Vamos a seguir la rutilla por ahí. ¿Lo puedes grabar? Sí, está ahí, check it out. ¡Hola! Bienvenidos al laberinto de los elfos. Soy Tampiro, el elfo ingeniero, el encargado de todos los juguetes y los regalos de la Navidad. Muy importante, si hay que llevarse bien con un elfo, soy el indicado. Bienvenidos chicos al laberinto de los elfos, adelante. Muchísimas gracias, voy a Lucazo. Gracias. ¡Gotavo! ¡Muy buenas, señor! ¡Yoyopalo! ¡El hombre! ¡Muy buenas, este que es un cascarón de nieve! ¿Cómo estamos? Yo soy el constructor, todo lo que veo lo he hecho yo. ¡Ostra! El más listo dice, el más listo, que usted no se asuma uno más uno. ¡Miré, yo madre mía, está joven todo como jodos, eh! Y yo allí lo mando, 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 lo mando. Lo que hacemos es jugar. Sí, y nosotros jugamos. ¡Ah, es una chula trabajar, es aburrido que trabajen los demoros. Claro, y porque también hay que ver si los juguetes son de buena calidad, fulanito. Hay que trabajar con los movimientos y ya está, venga, hay que la juguete. Oye, si vais a ver a las hadas, que están niñas al otro lado del paseo, les parten de fulanito y de venganita. Compartan el polvo mágico, que no quieren compartir. ¡Hombre, que ya está bien! ¡Que no comparten el polvo! ¡Hombre, que hay que compartir, ¿verdad? Y no me quedo sin magia y no es regalo es otro saqueo. ¡Que tienes! ¡No veas! ¡Vale! ¡Venga, hasta luego! ¡Ah, qué guau! ¡Ah, qué guau! ¡Ya no está! ¡Sí, lo que pasa es que aquí tampoco lo es por tanto! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¿Cómo lo dirías, Raúl? Que no seas cabrón. No, no, que no estoy grabando, es una... Centésimos y... ¡Mi cojones que no te hago! Bueno, estamos aquí con Manolo... ¿O Manuel? Manolo, Manolo. Manolo, Manolo, Raúl, que le conocéis del vídeo de La Rampa y otro vídeo de Los Oscurecedores. Oscurecedores. Tenemos a Mari. Tenemos a esto. Y tenemos a 3, 14, 16. ¿Cómo lo llevas, Pili? Aquí andamos. ¿Te da vergüenza salir en el YouTube? Aquí andamos, con un poquito de calorcito. Hace un poco de fresquete, ¿eh? Pues sí, pequeño y grande a la vez. ¿Dónde nos vas a llevar? Os voy a llevar a la otra punta. Porque estábamos a un lado de la Puerta del Sol, pues vamos al otro lado. Vamos a la zona de Chueca, que ahí nos sentimos un poquito... Sí, es como mi zona. Os dejo su Instagram aquí. Chicos solteros, aquí están. Bueno, y aquí seguimos con mis amigos los madrileños. Les he traído a un bar muy bonito, aquí en la zona de Chueca, ¿eh? Es brindar, ¿eh? Vale, que no lo conocían, los he traído yo. ¿Cómo se llama el sitio este? El tigre. El tigre, ¿vale? Y tienen un jabalí como mascota. ¿Vale? Que esto no lo quiere grabar. Es que Manolo está chupando cámara. Manolo, me cago bien. Manolo no es este que está saliendo ahora, ¿eh? Manolo es este. Bueno. Joder, macho, es que graba donde quiere bestia. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, pincho con una consumición. O sea, que exagerado. Pero que yo me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Aquí en Madrid como si fuéramos bajos. Bueno, pues acabamos de llegar de Madrid, estar con Raúl, con Manolo, con Pi, con Mari, ¿no? Y nos vamos a comer una sopita calentita de gallina blanca, patrocíname, y un poquito de jamoncito. Así que nada, Leir está ahí secándose el pelo, que nos acabamos de luchar. Así que nada. Bueno, vamos a cenar. Ahora ya, ¿cómo está la sopa que he preparado? Está riquísima, ¿que sí? Bueno, si queréis saber la receta, os lo digo. Les duele un poquito la cabeza a la niña. A que sí, cariño. Bebe mucho agua, como si... Olvídate de la pastilla, hija. Tú, tú traga. Como si estuvieras bebiendo con mogollón de sed. Venga, para adentro, para adentro, para adentro. Ya. Ya está, ¿no? ¿Tragar, la veía? Ya, venga. No puedo. A ver, vamos a ver. ¿Tú cómo te comerías un filete? Maldito. Adey, ¿cómo está el jamón que he preparado? Malo. ¿Está malo? ¿No se deja bubo o cinco jotas? Está duro. ¿Está duro? Bueno, ahora ya le doy la cabeza, pero no deja de comer. Así me gusta, cariño. ¿Cómo es el grano? ¿Tu comida favorita? Date goleta, cariño. Bueno, vamos al lío de la sopa. Bueno, y estas son las cosas por las que nos fuimos de Madrid. Por los atascos. ¿Ere? ¿Te crees, macho, que la gente se entera que nos vamos ya de Madrid? Se van todos de Madrid. Que ya no quieren estar aquí. Que sí. Bueno, hemos parado en Boceguillas. Que si pasáis por aquí no dudéis en parar. A ver, ahí se ve. En el restaurante ese, pastelería de todo. Fijaros lo que se va a apretar mi niña ahora mismo. Un curasán vegetal. Ahora ya empanada de pisto con no sé qué y picadillo. O de ahí un curasán normal y yo otro normal. ¿Eh, Leire? Papi, es colabi que te estás metiendo, eh. La empanada está riquísima. Hoy no había de pulpo ni de calamares en su tinta. Pero muy recomendable también, eh. Bueno, vamos a ver si almorzamos. Y nos vamos para Burgos. Que viene el gordito. El gordito gafé. Y aquí están jugando una partida apasionante. Leire contra su hijo. Que va perdiendo. Está machacando, se está bloqueando. Está sintiéndose humillado por su propia madre. Bueno, si no conocéis este juego, se llama Batalla de Genios. Está muy bien. La verdad es que es muy divertido. Muy bonito para la mente humana. ¿Veis? Se trata de poner... Mirad. Las fichas esas de maderita. ¿Vale? Son los obstáculos. Y luego todas estas fichas que son así, tipo Tetris. Se ponen en los huecos que quedan. Y este juego, si os apetece saber más en profundidad, en Aitá, que jugamos, de mi colega y hermano Arturo. No sé si lo tiene, la verdad. Pero si no, lo va a publicar pronto. Creo que lo tenía que haber publicado, haberle yo grabado un vídeo. Pero se me ha ido la olla y no lo he hecho. Pero bueno. Venga, Leire, que lo tienes. Que Odile está bloqueado. Qué pesado, tío. Está bloqueado. Venga, Leire. Es que no te calles, tío. Leire, ya lo tienes. Ya lo tienes. No, no lo tengo, no. Tengo que distraer a la gente mientras ve cómo jugáis, Odile. Bueno, ahí vemos a Odile que está deshaciendo todo porque va a empezar todo. No, yo tampoco lo tengo, ¿eh? ¿No? ¿Qué va? Estoy bloqueando los dos. ¿Ya lo tienes? Ahí está. Es que qué pesado, tío. Yo no... Ay, te has picado, ¿eh, cariño? Bueno, ahí está Odile que se ha mosqueado. Y se encierra en su habitación. Buenos días. Hoy es día 30 de diciembre 2023. Ya solo quedan dos días. Y ha venido aquí el colega. Tengo que decir que luego... Espera, espera, espera. A ver. ¿Puedes alumbrar al cielo? Te cierro la puerta. Vale. Ya he hablado todo lo que tenía que hablar. A ver, ¿qué hay que...? Arturo. Me está dando fallo la nevera. Ha estado tres o cuatro días perfecta. Ha llegado Arturo ayer por la noche. Y ya se fastidió el tema. Así que nada. Bueno, estamos en Vitoria. Ya os he dicho que ayer en Burgos íbamos a pasar allí la noche vieja. Pero estaba lloviendo demasiado. Así que nos hemos venido a acercar hasta Vitoria. Más cerquita de casa. Nos vamos a ir a una vuelta porque los creos dicen que hay una pista de hielo por aquí. Aquí está Leire con el Moviline. Y nada. Ah, bueno, mira. Aprovecho y os enseño el área. Bueno, ese es el área. ¿Vale? Queda ahí una plaza libre. No sé si hay alguna más. Ah, mira. Ahí hay otra más, ¿eh? Leire. Habrá que moverse. Allí detrás de aquellos de allí. ¿Vale? Y esto estaba bastante petal el otro día. Ahí hay otra área. O sea, otro sitio. ¿Vale? Pero nosotros estamos aparcados. ¡Esta es la área! Y esa es la nuestra. Tenemos dos. Sí. ¡Arturo, rápido! Bueno, nos vamos a mover. ¡Rápido! ¡Vamos! Bueno, tenemos la suerte de haber coincidido aquí en el área con... Arturo. Ahí está. ¿A qué jugamos? ¿Vale? Es uno de los mejores canales que hay aquí en... No sé, pero soy un chapas de la hostia. En el YouTube, ¿eh? En el YouTube. ¿Qué te parece, Arturo? ¿Qué se sienta al ser uno de los grandes influencers de los juegos de mesa? Pues lo estoy tomando con mucha humildad. Con mucha humildad. Bueno, ¿para dónde nos vamos, Arturiño? Bueno, pues vamos a coger el tranvía para ver la ciudad donde nací. Es verdad, que tú eres patatero. Ya, por si no lo sabéis, los que han nacido en Vitoria se les llaman patateros. Sí, Jesús Cristo también nació... Decían que era vasco porque era dios y hombre a la vez. Eso es. Oye, no he metido ninguna botella, ¿eh? ¿De qué? ¿De vino? Tengo yo tres. Escúchame. ¿Veis? No tengo alcohol en la nevera y él sí. Yo os lo dejo. Última pregunta. Dime. Recomiéndame un juego para tema familiar para estas navidades. ¿Un juego? Uno solo. ¿Un familiar? Sí. Para adultos y para niños, claro. Pues uno que no tienes tú. Es el dísil. El dísil. Luego vamos a echar una partidita y vais a ver lo divertido que es. Un saludo. 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 ¡Gracias! Bueno, y aquí tenemos a toda la familia, gracias Arturo. Nada, os voy a contar mi historia. Hemos sacado dos billetes de tren eléctrico y Javi, montamos, 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 montamos. Y nos hemos montado sin preguntar dónde iba. Y nada, hemos pagado para nada porque casi hemos dado una vuelta. Perdona, pero ha sido todo esto culpa de mi padre, porque no me ha hecho ni puñetero caso. Eso ha sido culpa de su padre, no mía. O sea, que tú eres mi padre. Así que nada, estamos a un kilómetro por lo menos del área, así que vamos para allá. Historias para no dormir. Un día estaba en el pueblo y yo estaba, vi a una persona sola, por ahí un chavalín, y le dije, ¡Oh, vete conmigo, no estés solo! Pues ese es el que está grabando. Montamos en una moto y llegamos a la plaza del pueblo y le dije, ¡Frena! Y me dice, ¡No, no, no, no! Y había una columna, si puedes enfocar allí al prohibido el paso. Sí, sí. Fíjate ahora ya, desde aquí le digo que frene. Pues nos estampamos contra la columna. Sin casco, sin papeles de la moto. No era la moto nuestra. Yo salí despedido como seis metros. Aproximadamente volando, ¿eh? No, no, tío. Y tu padre tuvo suerte que antiguamente había unas papeleras y pegó con la cara en la papelera, que era de plástico. Y me levanto y le digo, ¿qué has hecho, tío? Cuéntanos, cuéntanos cuándo casi te retrocutas. Otra. Tenía 17 años y fui a Bilbao a visitar a la Itá. A tu Itá. Y tocábamos la batería, éramos jóvenes. Bueno, él tenía un grupo y estaban en el local y tenía una batería y tal. Y luego en otro local jugaban a las cartas y tal. Y yo, pues, como no me gustaba jugar mucho al mus, al mus, he estado jugando, ¿no? Igual no me gustaba. Había, pues, yo empecé a curiosear, porque a mí me gusta mucho curiosear. Y había allí como un cable así. Hostia, está lloviendo. Sí. Está lloviendo, ¿eh? Sí, ya había dicho. Bueno, a lo que voy. Y había un cable y se me ocurre tocarlo. Todos mirándome a ver qué hacía. Era un cable que daba descarga eléctrica. ¡Tiene una! Todos mirándome. Una hostia que se fue hasta la luz. ¿Sabéis qué hicieron en vez de ayudarme? Pero lo guapo era que todo el mundo sabía que le iba a dar la descarga y nadie le avisaba. Todos mirándole, ¿sabes? Como, guau, ahí va, ahí va. Todos eran de las redes y de que se jodan. Bueno, 31 de diciembre. Íbamos al parquecito de los piratas, pero se nos ha puesto un poco complicada la cosa. Los niños están tristes. ¿A que sí, cariño? Está llorando. Está muy triste. Es como que lloro. Es que vende mogollano en YouTube. ¿Veis? Está la pobre que no... Bueno, pues parece ser que el año... Ay, qué pelos, parezco que... Parece ser que el año nos quiere despedir con mal tiempo. Así que nos vamos a jugar un Jixit. Que si no sabéis lo que es, os tenéis que pasar por el canal de Aita que jugamos, que ahí lo vais a ver. Juego de Tronos. ¿Juego de Tronos? ¿Qué es eso? Juego de Tronos, ¿eh? Juego de Tronos, ¿eh? Es muy obvia. Obvia. Es que yo no he visto Juego de Tronos. No. No, muchas pastillas. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Hostia, la boda de sangre! ¡Hala, chaval! Estaba muy reñida. Yo no sé lo que es juego el trono. Es una serie. Pero están todas un poco acertadas en su punto. Vale, ya sé. ¿Lo tenemos? Ya está. Ahora, yo. ¿Ya? Tú no. Vale, yo 3. Yo no he puesto nadie, si era super bueno con el trono ahí. Yo he puesto esta, porque yo no sé cómo es. Amarillo 2. Bueno, chicos. ¿Os dais cuenta que esta es la última comida del año? Sí. Está rico. ¿Por qué el agua es de coca cola? Sotita. ¿Qué dices? Yo tengo soquita. Y luego tengo pimientos con reposado. Pero este no es otro. Con pechuga de pollo. Sumitos son los mejores. Y yo tengo... Pechuga con una cosa... Japonesa. Con panko. Y aquí tenemos a la cocinera que parece que está haciendo algo, pero realmente lo he hecho yo. Estoy haciendo pimientos. Y con Don Simón. Que no se puede decir marcas. Pero no ha dicho la marca. ¿Veis? Yo cuando eso pongo el Firey, pero lo pongo al revés para que no se vea la marca. ¿Ves? Qué rico huele los pimientos. Es una cosa. ¿Te gustan? Me chiflan. Nunca habías comido pimientos hasta que está conmigo. Y la mejor agua de todas. Acuabona. Todo lo que tú dices. Transparente como el agua. Que no digáis más marcas. Mercadona, patrocínanos. ¿Qué ha pasado? Soy agua. Soy una ola. Soy como una ola. Cuando llego a mi vida. 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 Al segundo no van en sí. Todo o nada. ¿Eh? Unido. ¡El silencio! ¡Volumen, volumen! Calla, volumen. Calla, volumen. No apaguen la tele, por Dios. ¿Y subas? ¡Ya! ¡No! ¿Cuántos subas? ¡Cuatro! ¡Calla! Dos. ¿Cuántos subas? Tres, cuatro. Yo tengo las mías. Yo tengo aquí, yo tengo aquí. ¡Atención! ¡Callar! ¿Cuántos son? ¡12! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No sale! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Parecúntelo ahí con chiquete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡No puedo! ¡Parecúntelo aquí! ¡Parecúntelo aquí! ¡Parecúntelo aquí! ¡Madre mía! ¡Habéis vendido 13! ¡Y 12! ¡Bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año mi amor! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año mi amor! ¡Feliz año mi amor! ¡Pero que no puedo ni hablar! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año, feliz año! ¡No quiero carguear! ¡Se vayan, que quedan muchas cosas! ¡La misma como la uva! ¡Ay, ya! ¡Mira! ¡Me has dado vuelta a estar todas las de brazos! ¡Hostia! ¿Ya ha empezado con la publicidad? Estoy encinando que estamos, pero aquí en las autocarabanas no son muy deliciosas. ¿Pero nadie viene de la conga? ¡Nadie viene de la conga! ¡Jalisco! ¡Ahí viene! ¿Sabéis que? Somos los únicos que estamos celebrados. ¡Venga, que va, que va! ¡Ahí van los vecinos! ¡Cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre! Bueno, y aquí tenemos la educación de los niños de hoy en día. ¡Champán! ¡Venga, dale un buen trago! ¡Champán infantil! ¡Está rico! ¡Hombre! ¡Venga, va! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Cuidado a ver si va a salir al revés! ¡ə? ¡Qué susto! ¡Ja! 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 Bueno, para el 2025 seguro que abre Cuidado, no os pongáis que se zumba A ver chicos, hay que quitar el protector Cuidado, que os dais Que os dais, que os dais Dos mil años más tarde Bueno, que la haga Arturo ¡Feliz Navidad! ¡Tira a ti, coge! ¡Feliz Navidad! Ese ya está ¡Pum! ¡Pum! ¡Feliz Navidad! ¡Pum! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con la familia Con la amistad Por un año nuevo más juntos. Un año nuevo más que no ganamos dinero. Por la familia. Por la salud. Por vosotros. No sé, feliz año nuevo. ¡Suscribiros! ¡Suscribiros!